¡Gracias! Un saludo muy especial a una persona que amo A mi hijo Santi que está ahí presente Y gracias a todos Los dejo de Vero Y de Marianito Y el agradecimiento a los chiflados de Boedo Que también vinieron Al borro querido que siempre está Que a veces se tiene que ir Porque está hasta la mano de cosas Pero es uno de los que pone el hombro Pone la vida en esto Que es el carnal porteño Un aplauso también pasando fuerte El aplauso que se tuvo que ir Bani, Pipi, Nati, los fantoches Que nos dio el escenario, el sonido Y todo lo hemos hecho a pulmón